... Arrancamos con el segundo día de Feindef 2021. El interfaz humano-máquina es el futuro y casi el presente. Esta mañana la empresa Santa Bárbara Sistemas presentó su propuesta de vehículo opcionalmente tripulado sobre un asco de cadenas. Delante tenemos el asco, opcionalmente tripulado. Opcionalmente tripulado implica que nosotros podemos conducir el vehículo desde dentro o desde fuera a través de un control remoto. La idea es evitar exponer a la tripulación al menor número de riesgos posibles. Hemos hablado también de cooperación. Cooperación entre sistemas y cooperación entre empresas. Este desarrollo lo hemos hecho conjuntamente con la Universidad Politécnica de Madrid y con la empresa Sener. Cooperación de sistemas porque estos vehículos, un vehículo tipo Ascot, puede beneficiarse del uso de un multiplicador de fuerza, que en este caso sería un sistema UGV, que también tenemos aquí. Indra pone el foco en la simulación. Participamos con dos stands, uno en el que, como digo, trabajamos con el EFCAS y este segundo stand, que es el que, de alguna manera, mostramos algunos de los diferentes sistemas que estamos trabajando, sobre todo avanzando hacia la digitalización. Traemos, por ejemplo, este pod con un asistente virtual que nos permite ayudar en las tareas de mantenimiento de una manera muy sencilla, gracias a la realidad aumentada. Traemos simuladores en los que, gracias a la realidad virtual, nos permiten simular todo tipo de escenarios y todo tipo de armas o de vehículos. Traemos simuladores de tiro de los más avanzados, en el sentido de que, actualmente, pues, gracias a la realidad virtual podemos trabajar en entornos muy escuetos desde el punto de vista de material y de tecnología y de coste. Nos permite hacer simulación cooperativa, de tal manera que los usuarios pueden estar en diferentes emplazamientos y trabajar conjuntamente sin necesidad de ir al mismo sitio a hacer un entrenamiento conjunto. Para cerrar la mañana, la editorial IDS presentó en el stand del Ejército del Aire su nuevo perfil es sobre la base aérea conectada, sostenible e inteligente. Realmente, desde que oímos hablar de la Vaxi, que ya hace algún tiempo, nos pareció un proyecto verdaderamente, primero, muy ambicioso. Pero, según se ha ido materializando, tremendamente interesante, porque, evidentemente, es un proyecto a medio o largo plazo que va a incluir todas las tecnologías y que conlleva esa colaboración entre la industria y el ejército del aire, que para nosotros, como medio de comunicación, es fundamental. Además, el consejero delegado de IDS, Ángel Macho, y el director ejecutivo de FIDAE, Coronel Francisco Ramírez, firmaron un acuerdo por el cual, una vez más, Infodefensa.com será medio colaborador destacado en la Feria Internacional del Aire y del Espacio de Chile. Desde Tecnovit, resaltan las soluciones Datalink. Tenemos a don Luis Furnels, presidente de Tecnovit, Grupo ESEA, con nosotros en este stand de Infodefensa Televisión. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros, un placer. ¿Con qué fortalezas llega Tecnovit a esta feria? Bueno, viene con una fortaleza muy importante, que es un intangible, que es la pasión por el trabajo que realizamos. Estamos absolutamente comprometidos con traer a nuestro país soberanía nacional en capacidades clave y creemos que, en tres grandes entornos, como es todo lo que tiene que ver con la parte de las comunicaciones inteligentes, todo lo que tiene que ver con la parte de la visión inteligente y todo lo que tiene que ver con la simulación, todo ello con una base de electrónica embarcada, creemos que son capacidades esenciales para la soberanía nacional de nuestro país. Y entrando un poco en detalle, en la parte, digamos, de comunicaciones, traemos la última versión de los Datalinks, que ha sido terriblemente exitosa. Hemos conseguido un contrato muy importante en Japón. Estamos terminando una implantación importante, tanto en el ámbito naval como en el ámbito terrestre, en Bangladesh, y es una línea de producto que no nos trae más que sorpresas agradables. Para finalizar, les dejamos imágenes de la exposición estática de aeronaves. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.